... Señores, gracias por continuar esta mañana. Saludo a toda la gente que a esta hora está en sintonía. Recibimos a un comunitario, alguien que ha trabajado dentro de su comunidad en Santo Domingo Oeste, en Leonel Sánchez, dirigente comunitario. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Yo sé que a usted le ha motivado venir por un tema con el que usted tiene una experiencia personal, pero también puede ayudar para que otras personas su vida sea más ligera. Cuando tenemos niños especiales en casa, yo sé que es una de las cosas que más aprecio en muchas familias, la gran dedicación que ponen cuando tienen en la casa un niño especial, una niña especial, que trabajan unidos para asistirle. Y deben existir centros especiales dependiendo de lo que esos niños o niñas necesiten. En este caso nos vamos a referir al autismo. Cuéntame usted cómo llegó ese tema a su vida, si cuando llegó usted conocía de él y qué usted está pidiendo en este momento. Yo, primero, darles gracias a usted y a papá Dios por esta oportunidad. Yo no conocía, nosotros somos una familia, yo tengo seis hijos, pero con mi esposa tengo cuatro, Amira, de 10, Emilio, de 9, Lucas, que tiene la condición del autismo, y Ángel, de un año y seis meses. A los dos años, recuerdo, nosotros lo llevamos a un campamento para que no se quedara solo en la casa, porque los dos hermanos mayores estaban. No nos habíamos dado cuenta de nada, fue una profesora que nos dijo en el campamento que si nosotros habíamos investigado sobre el autismo, para nosotros era un tema desconocido. O sea, la profesora se dio cuenta de inmediato. Sí, ella vio rango de que nosotros nos vimos de que él tenía la condición del autismo. ¿Cuál es esa condición? ¿Qué ella vio? Ella vio que se enfocaba mucho en un color determinado, vio también que a veces lo llamaban y no respondía, y que regularmente no hablaba como las cosas que un niño de dos años está hablando o hablaba. Y entonces, a partir de ese momento, ¿para usted la situación con su hijo cambió? Sí, no, la familia entera, te cambia la vida. ¿Qué tanto? No. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica? Ahí hay cosas colaterales que la gente no nota, que le afecta, por ejemplo, a mi hijo Emilio le afectó mucho emocionalmente, porque ya la atención se enfocaba más por la condición que tenía nuestro niño a Lucas, que a él, ya tú no conoces el sueño, tú lo conoces poco, ya la diversión, ya si tú vas a cualquier rizor, lo hace turismo interno, que es lo que uno hace, regularmente ya atenderlo a él. Cuando nosotros descubrimos eso y investigamos sobre el autismo, caímos en una melancolía extrema porque es una situación muy dura. Entonces, la familia necesita un tipo de tratamiento, pero después se supera porque la gente vive. O sea, puede tener un niño autista, puede llegar a tener una vida feliz, o los padres también, ¿no? O sea, teniendo una asistencia adecuada, profesional, competente. El problema, Edith, que mira, para cuando tú tienes un niño con condición, usted pasa un vía cruz y porque para incluso, y yo no lo digo tanto por mí, porque a mí, gracias a Dios, Dios me provee y yo tengo las condiciones económicas para hacerlo. Pero usted se imagina como hay muchas madres solteras que tienen un niño y dos niños con la condición, que para detectar el autismo usted tiene que hacer un proceso de estudios que son bastante caros y que regularmente el seguro no lo cubre. Por eso usted está aquí, porque en el país hay algunos centros que ofrecen ese servicio especializado. Tengo entendido que todos los proyectos están por reiniciarse y es la aspiración que usted tiene. Debo aclarar, ¿cuántos hijos dijo usted que tenía? Yo tengo seis, con mi esposa vivo con cuatro. Seis. Él tiene seis hijos. Es que alguien hizo la suma. Como usted dijo cuatro, sumaron seis, dijeron que era diez. Y le pusieron uno de ñapa. Entonces, a la persona que está en el chat que dice, once hijos en este tiempo, no, él solo llevó hasta seis. Entonces, ¿cuáles son las instituciones del país? Porque sabemos que, por ejemplo, en el gobierno anterior se inauguraron espacios para niños especiales. Hoy mismo escuchaba yo un audio del presidente de la República, Luis Obinader, que estuvo en un sitio y hablaba de un centro especial para niños. Entonces, me gustaría que usted, que ya está en contacto por la situación de su hijo, pero que además tiene ese interés siempre colectivo porque es dirigente comunitario, nos dijera los centros y la razón especial que le trae aquí, que es que uno de ellos deba entrar en operación. Mira, específicamente hay tres CAIT, Herrera, Santo Domingo Oeste, Santiago. Centro de Atención Integral. Que CAIT. Sí, Herrera, Santiago y San Juan. Hay uno que está frente a Megacentro, que no se ha abierto, se debió abrir en el 2019. Eso es Santo Domingo Oeste. Sí, frente a Megacentro. Si tú pasas por ahí, ve una casita. El problema es que la gente de Higüey, la Romana y San Pedro y Bocachita, tienen que venir al de Herrera. Y pasan unos a días. Yo conozco padres, por ejemplo, que tienen que coger cuatro carros de Bocachita a Herrera. Y cuando ya coge el tapón de ahí de pintura, no puede llegar a la terapia, llega tarde. Pero conozco personas de San Pedro y la Romana que tienen que venir un día antes aquí para poderlo llevar a la terapia de Herrera. Entonces nosotros, la familia, le pedimos al presidente y a la primera dama que, por favor, por misericordia, abran el CAIT de la zona oriental. ¿Qué le falta a ese centro que usted sepa? Nosotros, incluso a producción le mandamos un video, está casi todo terminado. Le faltan pocas, muy pocas cosas. No sé verdaderamente por qué sea abierto, por qué no sea abierto. ¿Cuáles son los servicios que del CAIT? ¿Su hijo, por ejemplo, está en uno de ellos? Sí. ¿Qué servicios recibe? Terapia de labra y atención temprana. Que es muy importante. Que es muy importante. Pero yo, él, la pasada semana estaba donde la nitróloga pediátrica. También, aparte de eso, no hay muchos servicios que son bastante caros en el sector privado. Entonces, una gente pobre, con escasos recursos, no puede costear. Por ejemplo, yo duré, oye, para tú conseguir un, ¿qué es lo que preocupa a uno? Conseguir un cupo en el CAIT tiene que durar dos, tres y hasta cuatro años para un cupo en el CAIT. ¡Wow! Entonces. Porque el cupo, el CAIT, este es un centro que los recibe, duran horas ahí. ¿Cuántas horas dura su hijo, por ejemplo? No, el mío dura media hora, una hora. Media hora, terapia de labra y media hora, atención temprana. ¿Todos los días? No, 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 un día a la semana. Un día a la semana. Pero anteriormente eran 40 minutos, que quisiera por este medio, dijera que volvieran a los 40 minutos, porque es muy poco media hora. ¿La pandemia los afectó? Sí, sí, sí. Pero cuando tú tienes que durar, por ejemplo, que yo conozco madre de dos niños autistas, y tiene que durar dos años. El mío duró, para yo ingresar al CAIT, duró casi dos años. Pero gracias a Dios, como te dije, Dios me provee. Y usted pudo atenderlo bien, gracias. En la terapia privada, que una terapia privada te cuesta 40 minutos, 2,500 pesos, dependiendo el sitio. Porque el seguro no lo cubre. Entonces, vamos a ratificar, vamos a ratificar. Ahí tenemos uno de los centros, ahí está usted con su familia. Sí, es el centro de Santo Domingo, es el que queremos que se abra. Sí, por favor, que abran eso, vamos a compartir y ojalá las autoridades le den apertura. Eso depende de quién lo está administrando. Ahora pasó a Salud Pública. Salud Pública. Yo le agradezco, don Luis, por haber estado esta mañana. No, mira, Febre, tú no sabes lo que ustedes como equipo están haciendo con esto. Y nos gustaría, Febre, que tú te vuelvas vocera de eso. Porque es muy difícil para una madre soltera. Es difícil para una familia, pero para una madre soltera, que tiene que dejar su niño con la abuela o su hermanita mayor. Y a veces tienen dos. Y trasladarse desde Boca Chica, pagar una carrera de Boca Chica Herrera, ustedes se imaginan. También quiero antes hablar de los niños que no están en la estadística, que están hoy mismo en los barrios, que son autistas y no tienen las condiciones económicas para hacer un estudio. De los permisos que, por favor, a las instituciones que tienen madres con niños autistas ahí, que, por favor, le den el permiso, que de eso me hablaron. Bueno, sí. Esas madres que se reconozca que necesitan atender a sus pequeños y también que los papás se involucren. Otro día seguimos hablando de esto. Le agradezco mucho, Luis, que usted haya estado esta mañana aquí. Febre, un abrazo y que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Bueno, amén. Vamos a la pausa. Y ora por nosotros, Febre. Por supuesto, y siempre estos micrófonos están abiertos para ustedes. Hacemos ese cambio, señor director.